¡Ja, ja, 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 ja! Me he hecho una esquina pequeñita, no sé si colgaré algo por aquí atrás dentro de unos días para que esté un poco más alegre el asunto, pero vaya, aparte de eso he encontrado un curro nuevo y estoy trabajando como un cerdo, mañana me toca doblar turno otra vez, pasado mañana doblo turno otra vez y aparte a mi novia le operaron de una tontería el viernes pasado, que era una operación sin riesgo ninguno, pero obviamente después de estas cosas siempre tienes un posoperatorio en el que te tienen que echar una mano, te tienen que cocinar, estás lleno de medicación, pastillas y demás. Por lo tanto estoy con un curro nuevo, estoy metiendo dobles turnos, además tengo a mi pobre novia enferma que está sufriendo una barbaridad y tengo que estar preparándole las comidas, tal cual, haciendo una cosa, la otra, la compra, limpiando la casa yo solo y al final pues te robo un montón de horas y para lo último que me estoy quedando sin horas es para el canal. Entonces, vamos a hacer una pausita de una semana, ya sabéis que llevamos unos días sin subir nada, subí un capitulillo ayer pero nada, poca cosa, esta semana todavía vamos a andar al ralentí y la semana que viene ya para el lunes, el martes yo espero volver a tope, pero hasta entonces no voy a tener horas, voy a intentar subir eso sí un capítulo ya sea de Mountain Blade o de Rimworld al día, a ver cómo me consigo organizar para sacar una horita al día para el canal y los pollos los vamos a parar una semana hasta la semana que viene, ya tengo casi todos los combates de este último domingo pero no me ha dado tiempo ni de contestar a los mails, ni de ver los combates, ni de ver cuáles tengo ni cuáles no. Entonces, no voy a hacerlo a todo correr y mal porque no os serviría eso para nada, sino que lo vamos a dejar para la semana que viene. Aparte, uno de mis colaboradores de cuando estuvimos subiendo de los torneos en Mirror, Neotau ha estado subiendo algún combate para echarme una mano, os voy a dejar enlace a su canal también, por si alguien echa de menos los pollos y quiere ver algún combate tenéis en su canal por lo menos un par subidos y creo que le mandaré alguno más, a ver si le viene bien para que suba alguno más y así tenéis vosotros para ver. Nada más, ya os digo que esto es temporal, luego volveremos enseguida a subir un vídeo o dos vídeos diarios, siento mucho el parón. Como siempre, muchísimas gracias a todos por estar ahí, por verlo, por compartir, podéis darle like, suscribiros, muchísimas gracias a todos y hasta mañana.